Se va a armar una buena de las buenas La guerra del siglo, terminó en un camión, que casualidad Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie de Pokémon Hyper Esmeralda Cracks Vamos a empezar este nuevo juego Que es un, y digo entre comillas porque es muy entre comillas Un remake de Hoenn, pero poco lo vamos a notar Este juego es increíble Muy poca gente lo juega porque está en chino slash inglés Lo que viene siendo el menú, los ataques, los MTs, todo lo de la bolsa, etc Está en inglés, que eso es genial Pero lo demás está en chino, lo que viene siendo el texto está en chino Pero este juego es increíble Tiene prácticamente todos los Pokémon Tiene Pokémon de Galar, podemos jugar siendo Ash Nuestra rival es Serena Tiene Pokémon únicos creados en el juego Por ejemplo, me suena un Dragonite negro Que es especial por cierta cosa Los legendarios son de evento Y cuando me refiero a evento no es el típico Por ejemplo, vamos a ubicarnos en Pokémon de Super Pikachu GBA Que prácticamente todos los legendarios están en ultramurales Pones un ultramural y se acabó No, no, aquí son eventos Están en cuevas, tienen su mini sprite delante de ti Para conseguir a giratina hay que ir al mundo, extorsión e ir Es una pasada Tiene todos los legendarios El juego es increíble Vamos a comenzar También voy a decir que Vemos el texto, no sé si es chino, japonés O qué idioma asiático será También decir que lo voy a jugar A mi manera 100% Esto es un juego sumamente difícil O sea, quiero ponerme un reto a mí mismo Y pasarlo Primero sin Larikandi, sin nada Y con el equipo que yo quiera Pasarlo Porque si yo me pongo a atrapar un Pokémon por ruta Voy a estar siempre con una desventaja de nivel increíble Y tiempo para entrenar, pues Sinceramente si tengo ahorita con lo que está pasando Pero quiero hacer eso O sea, si tengo que estar 3 ginashos con un solo Pokémon Lo hago Voy a poner los motes a los pocos Pokémon que consiga Y poco más Vamos a empezar, crack Bueno, va a ser una serie en donde Va a haber poco texto, sinceramente A partir del capítulo que viene voy a Hacer unas preguntas aquí en la parte de abajo De cualquier cosa No solamente de Pokémon Y... Para que se nos vaya un poco Se nos vaya un poco de tiempo Pues ahí Vamos a poner Coño Está más cambiado que... Joder, así es complicado Ah, está Por lo menos alfabético Joder Creo Sí, sí Vale Sí Ojo No vamos a saber nada Pero ojo Vale Protagonistas Diría que todos O sea, todo Rollo Light Platinum El Hagroom Que salen todos Mira, aquí está Gold Tiene las zonas O sea, es que ya van a ver No es joven Es que... Es un remake buenísimo Ojo Todos los villanos Giovanni Gechis Bueno Sí Magno Y el de Team Aqua El... De la quinta generación El de Laboratorio A Cromo, creo Mira, el de Team Galaxy El único que no sé Es este Ah El del rojo El de Pokémon X y EY Están todos los villanos De Primera hasta sexta generación El cabeza Será Giovanni Podemos asumir Que se han reunido Todos para conquistar El mundo Dark Lugia Una de las cosas Que decía Dark Lugia No se sustituya La Lugia Está Lugia Y está Dark Lugia Se va el bicho este Uff Uff Y cayó Gris Vale Ok O sea Es lo que digo Podemos asumir eso Que Se están juntando Todos Para Ahora sí De verdad Reventar el mundo Pero vamos Con todas Porque si cada plan De cada uno Casi reventó el mundo Ahora Uno de los todos Vale Ojo Oro Red Quinta generación Los dos de quinta generación Los dos protagonistas El de Black and White Diamante Y otro más Estamos todos Estamos todos cracks Se va a formar una buena De las buenas La guerra de siglos Termino en un camión Que casualidad Pues Vamos a cambiarla ahora Like always Y Bueno Como podrán ver Por aquí no Ojo Iniciar aquí mismo Fliparía con eso No Y Pikachu Es un adorno Vale Bueno El menú no está Pero lo que sí Creo que están Son los objetos Si no bueno Tenemos Por lo menos Tenemos la fotico Para saber Que objeto es cada ¿Cuál es cada objeto? Vale Pues Los tileset Están totalmente modificados Como podemos ver Que eso le da Un aire bastante distinto A lo que viene siendo Al juego original Mira un sword ¿Qué coño es aquí? Carac Yo Serena En La hierba alta Salen Iniciales O sea Luego hay Por ejemplo Tenemos la ruta La típica ruta No sé si pasa con la ruta Uno Puede ser Pero pasa con muchas rutas Tenemos la típica ruta Que es esto Introso Pero luego aquí tenemos Una entrada de un bosque En ese bosque tenemos Entrada de una cueva O sea Es lo que me refiero Si La base es joven Pero es que luego No lo es en realidad Porque está modificadísimo Tiene mil cosas encima O sea Si joven Es esto El juego es esto O sea Es una locura Ok Vamos a ver Los iniciales Eso sí No tengo ni idea Vale Los típicos Charmander Y Squirtle Ok ¿Cuál va a ser mejor? Tener un blasto No estaría mal Para ya quitarnos El surf El cascada Y toda esa mierda También es cierto Que no me hace mucha ilusión Vamos a irnos con Blastoise O sea Bueno Con Squirtle De momento ¡Uh! Si es algún de ganar ¡Qué crack! ¡Qué locura! Vale Lo dicho Tenemos los ataques Pero En inglés Y con eso Nos bastas Aunque en el menú Como tal No esté Pero ¡Ojo! Que la puede Como me ataque Me revienta O solamente Tiene esos dos ataques Vale Vale Vamos al laboratorio Y vamos a ponerle A este Vamos a ponerle A este Es cierto Para ti Crack Ok Esto no es No, no, no No te llamas así El fe tampoco Te llamas Vamos a ver Fe El Nan Ok Ok Ya tenemos a nuestro Squirtle Y por ejemplo En cada ruta Podemos durar muchísimo tiempo Porque Ya vamos Bueno Lo demuestro aquí mismo Ok Un Wiggle Un Pidgey Que por cierto Aprovechamos Necesitamos un nivel 6 Para enfrentarnos contra Serena Como mínimo Tú peleas Crack No peleas Lilliput Lo dicho En cada ruta salen Un montonazo De Pokémon Ojo Ojo No quiero morir No quiero morir No quiero morir Vamos a ver Que más salen Mira Si es algo Normal Vale Perfecto Tenemos un nivel 6 Seguimos con Placaje Porque no tenemos más nada Sale un montón de Pokémon Y eso está bastante bien Me revienta Que mal Vale Vamos a ver Si nos enfrentamos Directamente con Serena Yo creo que podemos ¿Ves? Por ejemplo Esta ruta está muy modificada Muy modificada Casi hace que no parezca Lo típico Aparte Nos podemos guiar con eso Que no Creo que está chino Y no Yo no sé chino No tienes que saberlo Es que es el típico Pokémon esmeral De toda la vida O sea Mira Ya tiene un Fennekin Interesting Vamos a hacer también esto Hacemos placaje Controladísimo Muy bien Nivel 7 Pistola agua Perfecto Vale Vamos a hacer ya rápido El evento del laboratorio Y eso Para que me den la Poké De la Poké Vale, etc Vale, hablamos con estas Esos son Pokémon Las que están tiradas Por ahí Ah, no Es mera decoración Tenemos Pokédex Tenemos Pokédex Solamente Sixth ¿He visto más? Ah, será la Vale, se la aseguro la La regional No la nacional Gracias por las deportivas Mamá ¿Ves? Yo sí soy chino Porque ya tengo las deportivas Vale, seguimos Cracks Vamos a ver Que sale en ruta 2 Y... Ojo Un Pokémon salvaje aquí Bastante raro Bueno, no sé si está Ruta en concreto Pero vamos a ver Que sale en esta ruta También aprovechamos Y entrenamos Mira Hood, Hood Salen un montonazo Starly Me lo pienso Ya sé que sale aquí Tenemos Pokémon Hasta la Octava generación No estarán Todas las octavas Seguramente Pero Gran parte de ellos Estará Belsprout Aquí sale de todo ¡Ojo! Leveleando a tope Porque Luego se vienen Unos brincos De niveles bestiales Creo que la liga Está toda A nivel 100 Esto es una locura Esto sinceramente Es una locura Hay que tener un solo Equipo permanente Para todo el juego Y ya está Vale, este me regaló Una poción Tengo ya las Pokeballs ¿No? Sí No está No está traducido Pero Tenemos la imagen Y eso Y eso es perfecto Sinceramente Vamos a la siguiente ruta Ya bastante De momento Vamos a hacer El primer combate Mira, nivel 10 Se los dije Es que es una locura La dificultad Una locura O sea El juego es complicado Pasar Ya sin Cualquier tipo de cosas Vamos a llegar Nosotros a nivel 10 Y así vemos Si sale alguna otra cosa más Un inicial Iniciales salen En todos lados Probablemente los iniciales Los capture No para tenerlos en la aventura Pero bueno Los capture Aprovecho Pongo moto Saludo a alguien Y luego lo pongo en la box Vamos a hacer nivel 10 Y nos enfrentamos a este NPC Que tiene O sea El primer NPC de nivel 10 Flipa Yo creo que así podemos Lo único malo Es que es tipo normal Todavía no llega a ser tipo tierra Si fuese tipo tierra Le reventásemos con Con el pistola agua Ok, revancha Pistola agua Me tiene doble Vamos Ok Vamos a curar Por supuestísimo Me da la impresión De que los edificios Son súper pequeñicos Por ejemplo Mira este No sé Me parece que es muy pequeño Hablar 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 con todo ¿Cierto? Hola Te regalo Este huevo De Maxilucario A un negro Dark O sea Uno nunca sabe Ok Vamos a ver Que tienes tú Dos Pokémon Al seis Bueno Con tal que no tengas algo eléctrico Me basta Ok Perfecto Para tu casa Joltik A nivel 10 Me paraliza Es que Nivel de dificultad Alta O sea Te paraliza primero Luego te mete la técnica Es que Altísima Esto es una locura O sea Los dos primeros NFC Me han reventado Si quieren Un auténtico reto Pokémon Hyper Esmerald O Emerald A ti te reventamos Me bajas la velocidad Una puta mierda Si el este no me paraliza Estaría muy bien Sigue soñando Gabo La cosa es que me paralizo En todos los ataques Y este ritmo Es Me voy a tener que saltar Este NFC Ojo Es que se cura Él también Hijo de puta No Complicadísimo O sea No solamente por Tener un nivel Enorme ya Porque si la inteligencia De NFC Es una mierda No pasa nada Porque me va a ser Puro gruñido Y ya está Pero es que no Te mete la técnica Hasta donde más te duela Vamos a seguir viendo Que sale en esta ruta Ah mira Recuerdo que Esto es una pasada Esto es una pasada Jungos Recuerdo Informar un poco del juego Aquí arriba Agramos las vallitas Las típicas Y lo que comentaba Al principio Ojo Aquí salen Pokémon En todos lados Aquí Un bosque El bosque Nandekore Y aquí Si creo que sale Un montón De cosas buenas Aquí podemos Hacer varias capturas Sinceramente Vale Nidoran Nidoran Ojo En la ruta 103 Un portal Que locura Vamos a volver Que lo he dicho Este juego Tiene demasiadas sorpresas Pero demasiadas En la cabeza No te quiero ver La cara A ti De momento Tampoco Vamos a esperar Un poco Ver que más Hay por aquí Pochina Un spray Bastante bonito Bam ¡Ojo! ¡Un ultrambral! Vamos a hacer la captura De pantalla Ok Sale ¿Quién coño eres tú? Si quieres combate Me vas a reventar Porque si un NPC Me ganas tú Que no tienes pinta Es un NPC ¡Uh! Vale Nos hemos salvado cracks ¿Y tú? ¿Quién carajo eres? ¿Sasque? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me estás dando? Me está reventando De todo Las vallas no ¡MT's! ¡Uh! 75, 100 Una putada Que los MT No estén No estén Bien puestos Pero no pasa nada Mira Hay más Hay más Bosque O lo que sea Hay una salida Hay una salida Vamos a verla Antía Brucho Te mato Lo creo que tengo Angiteo ¡Uh! Vale Ah, pero no puedo llegar ahí Creo ¿Cómo llego ahí? No sé No se puede De momento no Vale Salimos de acá Ok Ahora También una cosa que yo pienso Es que Si es cierto Que los juegos que dan en inglés Se tardan muchísimo tiempo En traducirlos Yo no sé muy bien Cómo funciona La traducción de un hack room Pero Lo que sí es cierto Es que Y tampoco sé cómo funciona La aplicación Pero supongo que tienes Que saber inglés Para traducir un juego De inglés al español Supongo yo A lo mejor me estoy equivocando Y con un traductor Puedes hacerlo Pero claro Tú Aunque no sepa inglés Tú ves la palabra Por ejemplo Hello Tú pones hello Hola Ah, vale Y lo traduces Cómo coño Vas a traducir un juego En chino ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea ¿Cuáles son las probabilidades Que una persona Que esté metida En el mundo de room hacking No es que juegue Hack rooms No, no Que esté metida En este mundillo Que traduzca Que haga juegos Que haga modificaciones Etcétera Sepa chino Y español Es que Yo pienso que Esa traducción En español Que la vamos a ver Lo más posible Es que veamos Los mtes completos En un futuro El menú En vez de que tenga Esta mierda china Diga Por qué Etcétera Pero la traducción No la creo ver Sinceramente Pero es por eso Porque es que Y si hay esa persona Bueno, será un milagro Será un shiny ¿No? La probabilidad De la suerte Vamos a ver Contra este Cómo nos va Nivel 12 Fernandito Muy bien Un ratata Ah, bueno Ese está más calmadito No me bajé la defensa Por fiapores Vale Le reventamos Corte Pero yo no tengo corte Hay que salir por el otro lado Y dale con los Pokémon Que salen en cualquier lado Ah, pero será que Si nos metemos por aquí arriba Puede ser Pelas doble What? Me regaló un Pokémon Me regaló un Pokémon El cabrón Un Wimpot Para tener un Gollyshop Interesting Este huevo es una locura Este huevo es una puta locura ¿Qué tienes tú? Una mierda Y si me quedo con el Vamos a ver Porque hay que llegar al otro lado Y Squirtle no me hace mucha ilusión Sinceramente No quiero tener nada de canto Quiero tener cosas locas Y Gollyshop Ok Vamos a hacer este combate También para saber Qué carajo Que tienes tú Vale No sé qué coño es eso Pero bien A ver si le vamos a enseñar algún MT Esto es Tal Esto es tal Y esto es Será tipo eléctrico Vale No puede Es que esto es aquí Como a ciegas En realidad A ver A ver A ver Este ataque ¿Qué es? ¡Oh! Es que revienta ¿El problema es ¿Está por aquí? Exacto Es por aquí arriba Eso es ¡Coño! Vale Por aquí Pero muy poca experiencia El cabrón Vale Si se puede Y salimos por el otro lado ¡Uh! Hola Muy buenas Widdle Es un ataque tipo bicho Vale Por lo menos tenemos eso claro Ojo Bien Ah bueno Y los Pokémon Se han traducido Que eso es un puntazo Ojo Creo ¿no? Si Rata Sale la traducción Vale Pues Vamos a hacer el tutorial Yo sé que ya vamos a estar de vídeo Pero no pasa nada Vamos a hacer el tutorial De cómo capturar Y lo vamos dejando por aquí Eh Pues Ya lo vieron El juego es súper interesante Sinceramente Y yo estoy viendo un youtuber Yo es que veo de todo Portugués Pero es que no lo entiendo No pasa nada Pero es más que todo Es la persona que más tiene una guía avanzada Entonces voy viendo el juego Me veo los capítulos finales Y veo que ¿Lo mató? ¿Vale? Tú Como tú quieras Y La guía de los legendarios Es una locura Es que es una puta locura O sea Unos lugares en joven Escondidísimos El legendario Es una locura Es que de verdad El juego A mí Estoy enterrado en la arena Mira aquí sí Veo Ok Pues dicho esto Me encantaría sinceramente Que se hagan un súper like Que se suscriban al canal Los que no están suscritos Y Que como siempre lo digo Mi gente See you later It's about to